... Amigos, estamos viendo que aquí hay una caravana de carros que se dirigen hacia el centro de Tlaquiltenango del Movimiento Naranja. Ya es tarde, son aproximadamente las diez y media de la noche y bueno, no sabemos más que esto, pero este es un momento Tlaquiltenango. ¿Eh? ¿Están tomando fotos? ¡Sí!